Bueno, presidente de la Junta Banerí, Sergio Raudo Viniche, un gusto charlar con usted y van acompañando a Mauricio en esta movida. Bien, buenos días, el gusto es mío estar acá por Bichadero y bueno, tener la posibilidad de reencontrarnos con una cantidad de compañeros que ya venimos transitando este camino desde hace unos cuantos años y tener la posibilidad de intercambiar un poco de ideas, conocimientos, charlar de la vida en general, pero también de analizar el momento político que estamos viviendo y posicionar a la 123 como desde hace años venimos con Mauricio y una cantidad de compañeros tratándola de posicionarla en los primeros lugares y buscando de que la ciudadanía, los vecinos, bueno, en este caso del exterior, vean a la 123 como una opción de futuro, con propuestas claras, con propuestas directas y con propuestas vinculadas a lo que es la realidad de los riverenses. Bueno, si bien, bueno, la vida al menos se levanta el próximo viernes, el 27, pero ¿cómo ve la movida? ¿Cuál es la expectativa con relación a la campaña? Y bueno, esto es un año bastante especial, nosotros, a nosotros particularmente, a la agrupación y a mi persona nos ha tocado la presidencia de la Junta Departamental, entonces hemos tenido que ir lidiando con todas estas cuestiones, pero vemos después de la interma de que el Partido Colorado se posiciona con una perspectiva de aumentar su caudal de votos bastante importante, con una candidatura del doctor Andrés Ojeda que viene con un impulso de renovación y eso uno no lo puede dejar de lado, esa renovación vista no desde la perspectiva solamente de la juventud que tiene nuestro candidato, sino también de la perspectiva de una nueva mirada de problemas que ya son viejos y que la ciudadanía ya los conoce, es entonces la posibilidad de que personas nuevas, que voces nuevas, que mentes nuevas, estén en lugares que ya están siendo ocupados desde hace muchos años por la misma persona, así que, alentado por la campaña de Andrés Ojeda y alentado también por lo que es el trabajo que viene haciendo la 123 en una campaña que viene desde hace años, nosotros empezamos en la vida política integrando listas de jóvenes y hoy, por suerte, hemos ido conquistando diferentes lugares, dentro de la agrupación, sino que también a nivel departamental, y bueno, y posicionándola, como decía la agrupación, como una alternativa válida para los vecinos. Nosotros hoy tenemos la candidatura de Mauricio González a la agrupación, con propuestas claras vinculadas a tres ejes que son fundamentales, la salud, la vivienda y el trabajo, y buscando generar un impacto positivo en la vida de los riverenses, y siempre con el lema de la agrupación, que es una política sana y honesta, nosotros no estamos acá para destruir a nadie, para hablar mal de nadie, ni posicionarnos tratando de hablar mal de los demás, sino que posicionarnos llevándole a la ciudadanía nuestras propuestas y nuestra forma de trabajo, que creo que es lo que ha hecho con que la gente nos respaldara. La última elección departamental tuvimos 10.000 votos, o sea, 10.000 riverenses, que nos posicionaron en un lugar muy importante dentro de lo que es el organigrama político de Rivera, y bueno, rumbo al 27 de octubre con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha ilusión, y después el año que viene a la Intendencia, que nosotros no dejamos de lado esa visión que tenemos de pelear en Rivera, ¿no? Así que venimos entusiasmados y con muchas ganas. Con muchas ganas. Vamos a agradecerle el tiempo también de charlar con nosotros, y bueno, por acá siempre a la suerte. Y no, un agradecimiento enorme, la alegría de reencontrarnos hoy en un nuevo comité de nuestra agrupación en el interior. Hoy no estamos inaugurando, pero sí tenemos una reunión con dirigentes, ya en los próximos días inauguraremos el comité, y bueno, sentamos bandera una vez más en Bichadero para tratar de llevarla a los vecinos de la localidad a nuestras propuestas y que tengan un lugar al cual puedan acudir y hablar con nuestros dirigentes, que mucho trabaja, que eso es otra cosa que hay que destacar a los dirigentes, que nosotros decimos que son los de a pie, los que muchas veces no salen en la foto, los que no tienen una posibilidad de ocupar un cargo de relevancia, pero que están todos los días trabajando por y para su localidad. Así que agradecerle y estamos a las órdenes siempre.